Música Recordar que hace 92 años, un 4 de mayo de 1927, un grupo de traidores, vendepatrias, quienes solicitaban la intervención de los marines yanquis y representados por el conservador Adolfo Díaz y el de vendepatrias José María Moncada, jefe de las tropas constitucionalistas, ceden a las presiones de Henry Stinson, representante del gobierno estadounidense en nuestro país, Nicaragua, y firman lo que se conoce como el Pacto del Espino Negro. Este pacto contiene básicamente tres elementos que vamos a ver que reflejan más o menos la misma estrategia o la misma forma de los gobiernos imperialistas para tratar de imponer gobiernos en América Latina. El primer punto hablaba de la rendición de tropas. Punto número dos, formación de la Guardia Nacional. Tres, elecciones vigiladas por los marines norteamericanos. Como ven, más o menos esta es la misma estrategia que se siguió durante la actividad golpista, cambios estructurales, para tratar de imponer los gobiernos a su inconveniencia. Ese día podría haber quedado registrado en la historia como el día de la vergüenza nacional. Pero, sin embargo, hubo un patriota, el general Augusto César Sandino, quien se negó a firmar ese pacto, rebelándose contra la intervención imperialista, alzándose al frente de su Estado Mayor en las montañas de la Segovia e integrando el pequeño ejército loco. Ese día, el general Sandino hizo el rescate de la dignidad nacional. Unos días después, Sandino, a solicitud de los yanquis, recibe una carta solicitando su rendición. Y él le responde, yo no estoy dispuesto a entregar mis armas. En caso de que todos lo hagan, yo me haré morir con los pocos que me acompañan, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. También expresaba, si en Nicaragua hubiera 100 hombres que la amaran como yo, Nicaragua sería libre. En el manifiesto de San Albino, refiriéndose a Moncada, dice el general Sandino, nadie le autorizó a que abandonara las filas de la revolución para que celebrara tratados secretos con el enemigo, mayormente con los invasores de mi patria. Su jerarquía le obligaba a morir como hombre antes que aceptar la humillación de su patria. Estas palabras, estas expresiones del general Sandino cobran vigencia en estos momentos, cuando vemos nosotros que igual que ayer, hoy, existen los Adolfo Díaz, existen los Moncada, traidores, vendepatrias, peleles, como lo llamó el general Sandino, pero también es importante ver que frente a aquellos traidores que se lucraron de la revolución para luego abandonarles los momentos difíciles, ir a sobarles las barbas al imperialismo, convirtiéndose al mismo tiempo en los enemigos más radicales de nuestro pueblo, frente a aquellos Adolfo Díaz, que durante la recién pasada, Adolfo Díaz intentó una de golpe, solicitaron una intervención extranjera, secuestraron, torturaron, quemaron vivos a nuestros hermanos, dañaron nuestra economía, frente a ellos, siempre existirán hijos que amen a su patria como Sandino, hijos que no estén dispuestos a vivir como esclavos, hijos como Bismar Martínez, Oscar Velázquez Pavón, hermanos policías, nuestros azules favoritos, como Gabriel Vago, el capitán Hilton Manzanares, militantes sandinistas como Lenín Mendiola, y muchos otros más. Siempre existirán los defensores de la patria, el pueblo unido entero, al lado de su vanguardia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A 92 años de la actitud digna y heroica del general Sandino, nosotros seguimos dignificando a nuestro pueblo, lo dignificamos al brindarle una salud digna, carreteras dignas, viviendas dignas, escuelas dignas. A 92 años, seguimos siendo antiintervencionistas, antiimperialistas, y el neo, anti-neocolonialistas, siguiendo el legado del general Sandino. A 92 años, el enemigo sigue siendo el mismo, pero aquí no se rinde nadie. No pudieron, ni podrán. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!